La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Merich. El nacimiento de Juan es anunciado a Zacarías. He visto a Zacarías hablando con Isabel, confiándole la pena que le causaba tener que ir a cumplir su servicio en el Templo de Jerusalén, debido al desprecio con que se le trataba por la esterilidad de su matrimonio. Zacarías estaba de servicio dos veces por año. No vivía en Hebrón mismo, sino en Leguadayí, en Juta. Entre Juta y Hebrón susistían muchos antiguos muros. Quizás en otros tiempos aquellos dos lugares habían estado unidos. Al otro lado de Hebrón se veían muchos edificios diseminados, como restos de la antigua ciudad que fue en otros tiempos tan grande como Jerusalén. Los sacerdotes que habitaban en Hebrón eran menos elevados en dignidad que los que vivían en Juta. Zacarías era así como jefe de estos últimos y gozaba, lo mismo que Isabel, del mayor respeto a causa de su virtud y de la pureza de su linaje de Arón, su antepasado. He visto a Zacarías visitar con varios sacerdotes del país una pequeña propiedad suya en la cercanía de Juta. Era un huerto con árboles frutales y una casita. Zacarías voló allí con sus compañeros, dándole luego instrucciones y preparándolos para el servicio del templo que les iba a tocar. También le oí hablar de su aflicción y del presentimiento de algo que habría de sucederle. Marchó Zacarías con aquellos sacerdotes a Jerusalén, donde esperó cuatro días hasta que le llegó el turno de ofrecer sacrificio. Durante este tiempo oraba continuamente en el templo. Cuando le tocó presentar el incienso, lo vi entrar en el santuario, donde se hallaba el altar de los perfumes delante de la entrada del santo de los santos. Encima de él, el techo estaba abierto, de modo que podía verse el cielo. El sacerdote no era visible desde el exterior. En el momento de entrar, otro sacerdote le dijo algo, retirándose de inmediato. Cuando Zacarías estuvo solo, vi que levantaba una cortina y entraba en un lugar oscuro. Tomó algo que colocó sobre el altar, encendiendo el incienso. En aquel momento pude ver, a la derecha del altar, una luz que bajaba hacia él y una forma brillante que se acercaba. Asustado, arrebatado en éxtasis, le vi caer hacia el altar. El ángel lo levantó. Le habló durante largo tiempo y Zacarías respondía. Por encima de su cabeza, el cielo estaba abierto y dos ángeles subían y bajaban como por una escala. El cinturón de Zacarías estaba desprendido, quedando sus ropas entreabiertas. Vi que uno de los ángeles parecía retirar algo de su cuerpo, mientras el otro le colocaba en el flanco un objeto luminoso. Todo esto se asemejaba a lo que había sucedido cuando Joaquín recibió la bendición del ángel para la concepción de la Virgen Santísima. Los sacerdotes tenían por costumbre salir del santuario inmediatamente después de haber encendido el incienso. Como Zacarías tardaba mucho en salir, el pueblo coraba afuera, esperando, empezó a inquietarse. Pero Zacarías al salir estaba mudo y vi que escribió algo sobre una tablilla. Cuando salió al vestíbulo, muchas personas se aguparon a su alrededor preguntándole la razón de su tardanza. Mas él no podía hablar y haciendo signos con la mano, mostraba su boca. La tablilla escrita, que mandó a Juta enseguida a casa de Isabel, anunciaba que Dios le había hecho una promesa y al mismo tiempo le decía que había perdido el uso de la palabra. Al cabo del tiempo se volvió a su casa. También Isabel había recibido una revelación, que ahora no recuerdo cómo. Zacarías era un hombre de estatura elevada, grande y de porte majestuoso. Noticias acerca de San José. José, cuyo padre se llamaba Jacob, era el tercero entre seis hermanos. Sus padres habitaban un gran edificio situado poco antes de llegar a Belén, que había sido en otro tiempo la casa paterna de David, cuyo padre, José, era el dueño. En la época de José casi no quedaban más que los anchos muros de aquella antigua construcción. Creo que conozco mejor esta casa que nuestra aldea de Flasque. Delante de la casa había un patio anterior rodeado de galerías abiertas como al frente de las casas de la Roma Antigua. En sus galerías pude ver figuras semejantes a cabezas de antiguos personajes. Hacia un lado del patio había una fuente debajo de un pequeño edificio de piedra, donde el agua salía de la boca de animales. La casa no tenía ventanas en el piso bajo, pero sí aberturas redondas arriba. He visto una puerta de entrada. Alrededor de la casa corría una amplia galería, en cuyos rincones había cuatro torrecillas parecidas a gruesas columnas terminadas cada una en una especie de cúpula, donde sobresalían pequeños banderines. Por las aberturas de estas cupulitas, a las que se llegaban mediante escaleras abiertas en las torrecillas, podía verse a lo lejos sin ser visto. Torrecillas semejantes a esta había en el palacio de David, en Jerusalén. Fue desde la cúpula de una de ellas desde donde pudo mirar a ver saber mientras tomaba el baño. En lo alto de la casa, la galería corría alrededor de un piso poco elevado, cuyo techo plano soportaba una construcción terminada en otra torre pequeña. José y sus hermanos habitaban en la parte alta con un viejo judío, su preceptor. Dormían alrededor de una habitación colocada en el centro, que dominaba la galería. Sus lechos consistían en colchas arrolladas contra el muro durante el día, separadas entre sí por esteras movibles. Los he visto jugando en su pieza. También vi a los padres, los cuales se relacionaban poco con sus hijos. Me parecieron ni buenos ni malos. José tendría ocho años más o menos, de natural muy distinto a sus hermanos. Era muy inteligente y aprendía todo muy fácilmente, a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de toda clase de travesuras y a veces los maltrataban. Aquellos muchachos poseían pequeños jardines divididos en compartimentos. Vi en ellos muchas plantas y arbustos. He visto que a menudo iban los hermanos de José a escondidas. Le causaban destrozos en sus parcelas, haciéndole sufrir mucho. Lo he visto con frecuencia bajo la galería del patio, de rodillas, rezando con los brazos extendidos. Sucedía entonces que sus hermanos se deslizaban detrás de él y le golpeaban. Estando de rodillas una vez, uno de ellos le golpeó por detrás. Y como José parecía no advertirlo, volvió aquel a golpearlo con tal insistencia que el pobre José cayó hacia adelante sobre las losas del piso. Comprendí por esto que José debía de estar arrebatado en éxtasis durante la oración. Cuando volvió en sí, no dio muestras de alterarse ni pensó en vengarse. Buscó otro rincón aislado para continuar su plegaria. Los padres no le mostraban tampoco mayor cariño. Hubieran deseado que empleara su talento en conquistarse una posición en el mundo, pero José no aspiraba a nada de esto. Los padres encontraban a José demasiado simple y rutinario. Les parecía mal que amara tanto la oración y el trabajo manual. En otra época, en que podría tener 12 años, lo vi a menudo huir de las molestias de sus hermanos yendo al otro lado de Belén, no muy lejos de lo que fue más tarde de la gruta del pesebre, y detenerse allí algún tiempo al lado de unas piadosas mujeres pertenecientes a la comunidad de los esenios. Habitaban estas mujeres cerca de una cantera abierta en la colina, encima de la cual se hallaba Belén, en cuevas cavadas en la misma roca. Cultivaban pequeñas huertas contiguas e instruían otros niños de los esenios. Frecuentemente veía al pequeño José, mientras recitaban oraciones escritas en un rollo a la luz de la lámpara suspendida en la pared de la roca, buscar refugio cerca de ellas para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También lo vi detenerse en las rutas, una de las cuales habría de ser más tarde el lugar del nacimiento del Redentor. Oraba solo allí, o se ocupaba en fabricar pequeños objetos de madera. Un viejo carpintero tenía su taller en la vecindad de los esenios. José iba allí a menudo y aprendía poco a poco su oficio, en el cual progresaba fácilmente por haber estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Finalmente, las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia en la casa paterna. Un amigo que habitaba cerca de Belén, en una casa separada de las de sus padres por un pequeño arroyo, le dio ropa con la cual pudo disfrazarse y abandonar la casa paterna por la noche, para ir a ganarse la vida en otra parte con su oficio de carpintero. Tendría entonces 18 a 20 años de edad. Primero lo vi trabajando en casa de un carpintero de Libona, donde puede decirse que aprendió el oficio. La casa de su patrón estaba construida contra unos muros que conducían hasta un castillo en ruinas, a todo lo largo de una cresta montañosa. En aquella muralla habían hecho sus viviendas muchos pobres del lugar. Allí he visto a José trabajando largos trozos de madera, encerrado entre grandes muros, donde la luz penetraba por las aberturas superiores. Aquellos trozos formaban marcos de los cuales debían entrar tabiques de zarzos. Su patrón era un hombre pobre que no hacía sino trabajos rústicos de poco valor. José era piadoso, sencillo y bueno. Todos lo querían. Lo he visto siempre con perfecta humildad. Prestar toda clase de servicios a su patrón, recoger las virutas, juntar trozos de madera y llevarlo sobre sus hombros. Más tarde pasó una vez por estos lugares en compañía de Liaria y creo que visitó con ella su antiguo taller. Mientras tanto sus padres creían que José hubiese sido robado por bandidos. Luego vi que sus hermanos descubrieron dónde se hallaba y le hicieron vivos reproches, pues tenían mucha vergüenza de la baja condición que se había colocado. José quiso quedarse en esa condición por humildad, pero dejó aquel sitio y se fue a trabajar a Taanac, cerca de Mejido, al borde de un pequeño río, el Quisón, que desemboca en el mar. Este lugar no está lejos de Afeque, ciudad natal del apóstol Santo Tomás. Allí vivió en casa de un patrón bastante rico, donde se hacían trabajos más delicados. Después lo vi trabajando en Tiberiades para otro patrón, viviendo solo en una casa al borde del lago. Tendrían entonces unos 30 años. Sus padres habían muerto en Belén, donde aún habitaban dos de sus hermanos. Los otros se habían dispersado. La casa paterna ya no era propiedad de la familia, totalmente arruinada. José era muy piadoso y oraba por la pronta venida del Mesías. Estando un día ocupado en arreglar un oratorio cerca de su habitación para poder rezar en completa soledad, se le apareció un ángel dándole orden de suspender el trabajo. Que así, como en otro tiempo, Dios había confiado al patriarca José la administración de los graneros de Egipto, ahora el granero que encerraba la cosecha de la salvación habría de ser confiado a su guardia paternal. José, en su humildad, no comprendió estas palabras y continuó rezando con mucho fervor hasta que se le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto, en el esposo de la Virgen Santísima. Antes de esto, nunca lo he visto casado, pues vivía muy retraído y evitaba la compañía de las mujeres. Desposorio de la Virgen María con San José. María vivía entre tanto en el templo con otras muchas jóvenes bajo la custodia de las piadosas matronas, ocupadas en bordar, en tejer y en labores para las colgaduras del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban las vestiduras y otros objetos destinados al culto divino. Cuando llegaban a la mayoría de edad, se las casaba. Sus padres las habían entregado totalmente a Dios y entre los israelitas más piadosos existía el presentimiento de que uno de sus matrimonios se produciría el advenimiento del Mesías. Cuando María tenía 14 años y debía salir pronto del templo para casarse, junto con otras siete vi a Santana visitarla en el templo. Al anunciar a María que debía abandonar el templo para casarse, la vi profundamente conmovida, declarando al sacerdote que no deseaba abandonar el templo, pues se había consagrado solo a Dios y no tenía inclinación por el matrimonio. A todo esto le fue respondido que debía aceptar algún esposo. La vi luego en su oratorio rezando a Dios con mucho fervor. Recuerdo que, teniendo mucha sed, bajó con su pequeño cántaro para recoger agua de una fuente o depósito y que allí, sin aparición visible, escuchó una voz que la consoló, haciéndole saber al mismo tiempo que era necesario aceptar ese casamiento. Aquello no era la anunciación que me fue dado ver más tarde en Nazaret. Creí, sin embargo, haber visto esta vez la aparición de un ángel. En mi juventud confundí a veces este hecho con la anunciación, creyendo que había tenido lugar en el templo. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar. Debía de ser el sumo pontífice. Fue llevado por dos sacerdotes hasta el santo de los santos y mientras encendía un sacrificio de incienso, leía las oraciones en un rollo de pergamino colocado sobre una especie de atril. Hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías. Un retoño saldrá de la raíz de Gesé y una flor ascenderá de esa raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Luego se enviaron mensajeros a todas las regiones del país, convocando al templo a todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Cuando varios de ellos se encontraron reunidos en el templo, en traje de fiesta, les fue presentada María. Entre ellos vi a un joven muy piadoso de Belén, que había pedido a Dios con gran fervor el cumplimiento de la promesa. En su corazón vi un gran deseo de ser elegido por esposo de María. En cuanto a ésta, volvió a su celda y derramó muchas lágrimas, sin poder imaginar siquiera que habría de permanecer siempre virgen. Después de esto, vi al sumo sacerdote, obedeciendo un impulso interior. Presentaron las ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos marcara una con su nombre y la tuviera en la mano durante la oración y el sacrificio. Cuando hubieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente en sus manos y colocadas en un altar delante del santo de los santos. Siéndoles anunciado que aquel de entre ellos cuya rama floreciere, sería el designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras las ramas se hallaban delante del santo de los santos, siguió celebrándose el sacrificio y continuó la oración. Durante este tiempo, vi al joven, cuyo nombre quizás recuerde invocar a Dios en una sala del templo, con los brazos extendidos y derramar ardientes lágrimas. Cuando después del tiempo marcado, le fueron devueltas las ramas, anunciándoles que ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser el esposo de aquella virgen. Volvieron los hombres a sus casas y el joven se retiró al Monte Carmelo. Junto con los sacerdotes que vivían allí desde el tiempo de Elías, quedándose con ellos y orando continuamente por el cumplimiento de la promesa. Luego, vi a los sacerdotes del templo buscando nuevamente en los registros si quedaba algún descendiente de la familia de David que no hubiese sido llamado. Hallaron la indicación de seis hermanos que habitaban en Belén, uno de los cuales era desconocido y andaba ausente desde hacía tiempo. Buscaron el domicilio de José, descubriéndolo a poca distancia de Samaria, en un lugar situado cerca de un riachuelo. Habitaba a la orilla del río y trabajaba bajo las órdenes de un carpintero, obedeciendo las órdenes del sumo sacerdote. Acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. Mientras oraban y ofrecían sacrificio, pusieronle también en las manos una vara y en el momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar, delante del santo de los santos, brotó de la vara una flor blanca, semejante a una azucena, y pude ver una aparición luminosa bajar sobre él. Era como si en ese momento José hubiese recibido al Espíritu Santo. Así se supo que éste era el hombre designado por Dios para ser prometido de María Santísima. Y los sacerdotes lo presentaron a María, presencia de su madre. María, resignada a la voluntad de Dios, lo aceptó humildemente, sabiendo que Dios todo lo podía, puesto que él había recibido su voto de pertenecer solo a él. Las bodas de María y José, que duraron de seis a siete días, fueron celebradas en Jerusalén, en una casa situada cerca de las montañas de Sion, que se alquilaba a menudo para ocasiones semejantes. Además de las maestras y compañeras de María, de la escuela del templo, asistieron muchos parientes de Joaquín y de Ana, entre otros un matrimonio de Jovna, con dos hijas. Las bodas fueron solemnes y suntuosas, y se ofrecieron e inmolaron muchos corderos como sacrificio en el templo. He podido ver muy bien a María con su vestido nucial. Llevaba una túnica muy amplia abierta por delante, con anchas mangas. Era de fondo azul con grandes rosas coloradas, blancas y amarillas, mezcladas con hojas verdes a modo de las ricas casullas de los tiempos antiguos. El borde inferior estaba adornado con flecos y borlas. Encima del traje llevaba un velo celeste parecido a un baño. Además de este manto, las mujeres judías solían llevar en ciertas ocasiones algo así como un abrigo de duelo con mangas. El manto de María caía sobre los hombros volviendo hacia adelante por ambos lados y terminando en una cola. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rojas de seda. A la derecha tenía, a modo de cetro, un hermoso candelero de oro sin pie, con una pequeña bandeja sobrepuesta, en la que ardía algo que producía una llama blanquecina. Las jóvenes del templo arreglaron el cabello de María. Terminado el tocado en muy breve tiempo, Ana había traído el vestido de boda y María, en su humildad, no quería ponérselo después de los esponsales. Sus cabellos fueron ajustados en torno a la cabeza, de la cual colgaba un velo blanco que caía por debajo de los hombros. Sobre este velo le fue puesta una corona. La cabellera de María era abundante, de color rubio de oro, cejas negras y altas, grandes ojos de párpados habitualmente entornados con largas pestañas negras. Nariz de bella forma, un poco alargada, boca noble y graciosa, y fino mentón. Su estatura era mediana. Vestida con su hermoso traje, era su andar lleno de gracia, de decencia y de gravedad. Vistiose luego para la boda con otro atavío menos adornado, del cual posee un pequeño trozo que guardo entre mis reliquias. Llevo este traje listado en cana y en otras ocasiones solemnes. A veces volvía a ponerse su vestido de bodas cuando iba al templo. Personas acomodadas mudaban tres o cuatro veces sus vestidos en las bodas. Pero ese traje de gala María me recordaba a ciertas mujeres ilustres de otras épocas. Por ejemplo, a Santa Elena y a Santa Cenecunda, aunque distinguiéndose de ellas por el manto con que se envolvían las mujeres judías, más parecido al de las damas romanas. Había en Sion, en la vecindad del cenáculo, algunas mujeres que preparaban hermosas telas de todas clases, según pude ver a propósito de sus vestidos. José llevaba un traje largo, muy amplio, de color azul con mangas anchas y sujetas al costado por cordones. En torno al cuello tenía una esclavina parda o más bien una ancha estola y en el pecho colgabanle dos tiras blancas. He visto todos los pormenores de los responsables de María y José, la comida de boda y las demás solemnidades. Pero he visto al mismo tiempo tantas otras cosas, que me encuentro tan enferma, tan molesta, de mil diversas formas, que no me atrevo a decir más para no introducir la confusión en estos relatos. Os espero mañana con otros siguientes capítulos, como son los que os pongo en la pantalla, el anillo nucial de María, la casa de Nazaret, la santa casa Loreto y la anunciación del ángel.